¡Hola! Soy Gina Calderón, bienvenidos al avance de Fanáticos Plus. Hoy en Fanáticos Plus analizaremos la definición de la jornada 1 de la apertura, todos los goles de la Alianza US y del derbi migueleño Águila Dragón. Además en el fútbol internacional les contaremos quién es el nuevo campeón de América, ¿será River o será Tigres? No te pierdas nuestro segundo avance, recuerda las 9.30 de la noche, por Canal 21 y también en www.megavision.com.es